Inside Crown, sitio de investigación del crimen organizado en América Latina, hace cuatro meses tuvo una conversación con Jaime Rosenthal y su hija Patricia Rosenthal, vicepresidenta de Banco Continental, para discutir por qué una de las familias más ricas y con más conexiones políticas en Honduras sostuvo abundantes negocios con la familia Rivera Maradiaga, conocido como Los Cachiros, que fue uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de la región. La respuesta resulta ser bastante simple, porque era un buen negocio. Investigadores de Inside Crime, auscultaron por qué muchos de sus activos, algunos de los cuales coinciden con los intereses del grupo continental, fueron incautados por el gobierno de Honduras. Según Rosenthal, Santos Rivera Maradiaga, el patriarca familiar y su hijo, Javier, comenzaron vendiendo ganado a la planta empacadora de carne de los Rosenthal en San Pedro Sula en los años 70 y principios de los 80. Javier llegaba en un camión que le permitía transportar unas 12 reces. Después de descargarlas, dormía dentro de su carro en la calle, recuerda Jaime Rosenthal. Los grandes negocios entre los Rosenthal y Los Cachiros comenzaron en 2006, cuando el banco les prestó dinero para sus negocios de ganadería y leche. Jaime Rosenthal envió una carta a la embajadora de Estados Unidos, Liza Kubiski, en el Banco Continental. La carta no menciona a la familia Rivera Maradiaga con nombre propio, pero sí le pide ayuda a Estados Unidos. No teníamos motivos para creer que ellos eran tan pícaros como resultaron ser, concluyó Jaime Rosenthal. Unidad de investigación, abriendo brecha y noticias, Canal 10.